Bueno, hago este video porque la verdad es que estoy muy dolida. Me llaman del colegio de mi hijo para que me vaya a buscarlo porque estaba descompuesta. Salgo de mi trabajo, pido permiso y salgo para ir a buscarlo. Avenida San Martín y 9 de julio estaba cortado con piquete, pero en Irigoyen no había ningún policía, así que yo paso. Bueno, hablo con las personas al piquete, les explico que necesito ir a buscarlo a mi hijo, que estaba descompuesto, que me dejaran pasar. Bueno, les digo, ustedes no tienen hijos, no saben, qué sé yo. Me decían, nosotros no somos los punteros, señora, no les podemos dejar pasar. Y bueno, les decía, por allá puedo pasar, por acá no había. Le digo, puedo dar la vuelta porque si no tenía que hacer marcha atrás. No, tampoco. Entonces, doy la vuelta ahí en ese lugar. Mi auto tiene cámara, así que doy la vuelta como para volverme por San Martín. Y por Italia, perdón, hacia la municipalidad. Y pensaron, no sé qué pensaron, doy la vuelta y miro obviamente por la cámara y me regreso. Y bueno, y ahí me empezaron a decir de todo, los piqueteros. Me rompieron el auto, me tiraron ladrillos. Un señor viene por Italia hacia el automóvil club. Le hago un señal que no puedo pasar. Y bueno, y ahí entro, me quiebro el llanto y le digo que lo que me pasó, no me dejaron pasar, me rompieron el auto. Triste, triste lo que pasa en este país. Estoy cansada, cansada de que vos laburás. Soy docente, capaz que gano menos que ellos. Y tener que pasar por esta situación, a lo mejor es una boludez para otra, pero cuando todos los días tenés que pasar por esto y que cada vez ves que laburás más y ganás menos y te alcanza menos, es de querer ir a la mierda.